El centro de tu iglesia es Jesús Bendiciones para todos en el nombre de Jesús Agradecido estamos de estar delante de su presencia, ¿verdad hermanos? Que sabemos que estamos en el mejor lugar Y en el mejor sitio que pueda haber Y es el único rato que merece la pena Estar delante de él Lo digo de verdad Dos minutos, la baraja de hombre que hay hoy Creemos verdad que lo ha hecho el teólogo Porque le queremos mucho a este hombre Y aparte de quererlo, lo respetamos también mucho Y hay un refrán muy verdadero Yo digo una parte y ustedes dicen la otra El que quiera honra ¡Vale! Ya está Ya está El otro día No sé qué me pasó Estando aquí Pero yo recibí un toque Fuerte de la presencia del Señor El bendijo Dios poderosamente Muy fuerte hermanos Si voy a contar algo Porque está ahí la violeta mi compañera Llevamos a recoger al hermano Titi Y no hemos empezado los dos años para estar en el coche ¿Vale? Y voy a hacer bien contar esto Hace ocho meses nueve va de camino El principio de agosto hermanos Estamos una mañana En el 12 de octubre Yo aquí la mañana No quise llamar a los niños Ni quise llamar a nadie de la casa No quise aquí la mañana llamar a nadie Porque tengo que decir desde aquí Hay noticias Que si nunca llegaran ¡Cuánto bien nos hacía! Hay noticias que se tenían que desaparecer Hay noticias que ya me estáis entendiendo En aquí la mañana No, yo me deberé Esta también Muy temprano Muy temprano hermano ¿La llamada de quién? De nuestro hermano Titi De nuestro hermano Titi Lo tengo que decir compañero Porque todo es bueno que contarlo Lo malo cuando Mira te lo digo en serio Cuando te vas a dormir Entonces te pisas mejor Y no te acuerdes nunca Pero lo bueno sí De las cosas buenas Sí hay que recordar Y yo digo una cosa Yo soy muy agradecido hermano Yo soy muy agradecido Hay gente que yo no sé qué sucede Que no agradece nunca nada Bueno pero yo soy muy agradecido ¿Qué hago? Yo soy muy agradecido Con cualquier próstata Estamos ciertos los dos Ya dicho verdad hermano El motivo que había El teléfono Él ¿Qué pasa? Aquí estoy Yo era un obrero de Madrid Sigo siendo Antes era el hermano Basilio Sigo siendo el hermano Basilio Igual eh Cuidado Igual ¿Qué pasa compañero? Nada Estoy solo en esta mañana Y las noticias parece que Que son un poco así Me contesta el de Orantado Tú no estás solo Está Dios en el medio Está la presencia de Dios Ahí contigo ¿Por qué dices que tú estás solo? Tú eres un siervo Y tu compañera es una sierva Y no tienes por qué temer nada Dios está ahí contigo Me quebranta Dios En esa palabra Empieza a quebrantarme Y no había forma De pararme en aquel momento Le digo Estás muy lejos Yo sé que en esa mañana Para mí es que estaba orando Para mí es que estaba orando Porque era muy temprano Y de ponerle Dios que me llamara Creo que fue el espíritu Felipe Si no es imposible Si no es imposible Porque en Dios no hay casualidades En Dios existe la realidad Digo ¿Quién es orar por ella? Dile que se ponga Se pone por el teléfono Empieza a orar por ella hermano Empieza a orar por ella Le pudo quitar el teléfono Porque no había forma Era de pararla en aquel momento Hablando el lema en todo hospital Fue algo fuera de lo normal Allí cualquiera que pasaba Con los amigos Se paraba Diciendo ¿Qué le pasará a estos hombres? ¿Qué le sucede? No había forma de pararnos Más de media hora hermano En ese quebranto Puedo decir que salgo de allí Y le digo Hasta aquí Violeta Hasta aquí Se acabaron las tinieblas Se acabó la tristeza Se acabó el agobio Y viene la gloria De Dios para nuestra casa Hermanos Que momento de fe Que hasta de fe En aquel momento Que a la semana volvimos Volvimos a probar Unas pruebas Que estábamos esperando Otra Y dijo el amigo Aquí negativo 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 Pero desde aquí positivo 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 Tengo que decir Desde aquí compañero ¿Cuánto bien nos hace Esa palabra tiempo? ¿Cuánto bien nos hace El hombre que Dios Lo utiliza en ese tiempo? ¿Usted cree que Dios Hoy va a utilizar El de mano? ¡Amen! ¿Usted lo cree? ¡Amen! Yo lo creo Digo esto No ha habido otra iglesia Ya que es el verdadero Está el hermano Diego El hermano Arturo Desde que hablé Con el hermano Titi Dije solamente esta palabra Cuando venga el hermano Titi A Madrid Vamos a estar a mucho En invitarle Que es cierto Pero tengo que decir esto Le subimos A la iglesia Del centro ¿Por qué? No lo sé No lo sé Pero sí sé una cosa Que hay una persona Aquí en este lugar Que hoy Necesita El toque de Dios Jehová reprenda La depresión En este día Jehová reprenda El hermano Que da la tristeza Y venga el gozo Para nuestras casas En el nombre de Jesús Si mal Solamente ¿Qué tal si cantamos Una alabanza? Si no hace falta nada Sube para arriba ¡Organ! 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 Tú eres un Dios De lejos Y también eres un Dios De cerca Porque tú eres un Dios Que llena toda la tierra Y tú conoces Nuestro sentar Y también Nuestro caminar Por favor Esta reunión No es del Diego Pastor Que va Esta reunión No es del responsable Esta reunión No es del Lolo Ni del Vallejo Hay mucho dinero mía Esta reunión es tuya Señor Y como es tuya Diríjela como tú quieras Porque tú lo que haces tú Lo haces bien Gracias Muchas gracias Tu hermano Yo me recomiendo En el nombre del Padre El Hijo Y del Espíritu Santo Amén Santo es el Señor Amén 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 Recibo un abrazo Así de fuerte Para la Iglesia del Señor Amén A veces Tienes Hermanas Me van a entender Más que los hermanos En esta palabra A veces Tenemos invitados Evite Tenemos invitados Que tenemos invitados Ya la va a ir ¿A qué? ¿A comer? Ah ¿A qué pongo? ¿A qué pongo? Pues el invitado Viene Tres Pero ¿A qué pongo? Se lo hace Para decir Porque hacer una comida Para la casa Es fácil Pero hacer una comida Para los invitados Se rompen ustedes Las comienzas ¿Qué pongo? ¿Cómo lo pongo? Que lo hace Tiene una responsabilidad Tremenda ¿Quién ha dicho verdad? ¿Saben? La cosa es que Ella va a divertir También como tú Verdad es Tiene una responsabilidad Tremenda ¿Por qué? Porque quieren invitados Y te digo Y te digo una cosa Este hermano Reposable Ahora va a venir La gloria de Dios La gloria de Dios Está aquí ya Amén No, lo voy a repetir Otra vez Yo soy hermano Titi Doy oportunidades De que lo crea La gloria de Dios Está aquí Amén Y ahora tiene que Y ahora tiene que Ocurar Pero ¿sabes? Hay responsabilidad tremenda Dice Ahora va a traer Una palabra Allí Julio Iglesias El otro Tú esperes Una palabra No del hombre Sino de Dios Tú esperes Una palabra De aquel que hizo Al hombre Y cuando Mire Una palabra Del hombre Puede hacer mal Pero la palabra Que hizo Aleluya Aquel Dios Que hizo al hombre Como la coja Te hace bien Amén ¿Lo crees de verdad Señor? Amén Yo he estado ahí Dando y pensando Y dicho yo ¿Qué hago yo te comés? ¿Qué hago yo te comés? Porque ahora el cocinio No soy yo Y ahora Hay una responsabilidad Tremenda Cuando ministramos La palabra Que si le echamos Sal Que si le echamos Picante ¿Qué hacemos Señor? ¿Qué hacemos Espíritu Santo? Bueno yo voy a hablar De los carantes El carante ¿Cómo puede cambiar Una persona tanto El carante? Mire como me he quedado ¿Eh? Bueno pues Voy a empezar A ver Una palabra Que está Allá En eso En el centro En el centro La grafos Ahora El carante Y está en el centro 15 22 Y hizo Luisés Aquí tiene un problema Los líderes Tienen un problema Siempre Porque cuando sale La cosa bien No se acuerda De eso Pero cuando sale El mal Toda la culpa Sae Perdónenme Perdónenme Pero no digan Ustedes bien Aleluya Amén No me va la cabeza Sino la boquita No, no, no El responsable Dice El responsable Está No, no, no Es verdad Mira Como todo salga bien No se acuerda De mi responsable Pero como salga mal El responsable Tiene la culpa Bueno Vale No voy a entrar Moisés Hizo Moisés Que partiera Israel Del mar Roja Y salió Al desierto Del sur Y estuvo allí Tres días En el desierto Sin allá Al agua Vamos Me voy a parar A ver ¿Se dan cuenta Ustedes Cómo sale Que yo sé que la voy a escuchar Muchas veces Pero déjenme que eso Lo recuerden ¿Cómo sale Israel Aleluya De Egipto Ay Precioso hermanos Sale Pasa en el mar rojo Aleluya Coge una pateleta María Seguirá a cantar Seguían todas con ella Moisés También canta Somos libres Libres Cantando el caballo Y el esquinete Arman Cayeron Hay algo tremendo Todos que sean libres Digan Aleluya Aleluya Ah Eres libre Y ellos también gozaban Pero saben la cosa Cuando pasó Tres días Es algo tremendo ¿Cómo podía ser? De cantar A pasar tres días Porque no tenían agua Encontraron aquí Un charquito de agua Van a beber Y esa mano ¿Saben lo que hacen? Lo ha dicho Titi Marmuran contra Moisés No le cantabais No danzabais Por tres días Ya no te acuerdas Lo que Dios ha hecho contigo Por favor Por favor Por favor Yo nunca pido ayuda Yo solamente pido ayuda A una persona Que es invisible Pero se encuentra aquí Amén Se llama Espíritu Santo Amén Pero mueve a tu hermana Y mueve tú a tu hermano Y dile esta palabra Aleluya Acuérdate Acuérdate Lo que Dios ha hecho contigo ¡Santo! Marmuran contra Moisés Santo Dios Y Moisés No tiene otra salida Y crama A Dios O a Dios Miren ¿No se acuerdan De las plagas Que le han sacado De allí De látigo ¿No se acuerdan? Pero por favor Hermanos Hermanos Nos tenemos que acordar Lo que éramos Lo que es Y lo que se hace ¡Amén! Ay que precioso Mira Si yo me acuerdo Lo que yo era Ay Dios mío Salgo llorando Aleluya Pero sabes una cosa Levanto mi cabeza Aleluya Ay recordándome Aleluya Lo que soy Dios Y aguárdate un momento Y ahora Así que para la bomba Y me acuerdo Lo que voy a hacer Voy a hacer Aleluya ¿Sabes lo que voy a hacer? Un hombre Amén Con un cuerpo Unificado Y no en la tierra Sino en el cielo Amén Esto es algo tremendo Esto es algo tremendo Trama Cuando tú estés Y te peguen O a la salvo Tú solamente No te defiendas Yo te esperaba Que también Bueno Mira como señor Que no te defiendas Tanto Que no defendemos mucho Trama aquel Que te puede defender ¿Pueses? Sí señor Sí señor Gracias que tú me oyes Gracias que tú me ves Gracias que tú me ayudas Cállate ¿Qué ves ahí? Dice un árbol Un árbol de desierto ¿Y qué hago con el árbol señor? Yo quería que me trabara esta Pegaba así No, no, no No siempre vamos a hacer lo mismo No hagas lo mismo siempre Aleluya Cuando bajas y pones en cercanera Es un día de éxito Amén Lo crees sí o no Amén Agárrate al barco Y te coge el árbol Y échalo al agua ¿Cómo? Que coja el árbol Y lo echa al agua Venga Dame hombres y mujeres Obedece a Dios Aunque no lo entienda Amén Ni que persona que sea Aunque no lo entienda Tú obedeces a Dios Amén Ese Coge el árbol Y lo echa al agua Hace el milagro Dios No es Moisés Ni tampoco el árbol El milagro lo hace Dios Dios es un Dios de milagros Amén Es un Dios de sanidad Amén Oye un poco de verdad Dímelo a mí Dímelo a mí Es un Dios de sanidad Es un Dios de sanidad Amén Amén Porque te lo creo Amén Amén Y que no lo creo Pero bueno Yo como siempre Tengo ahorita la oportunidad Tenemos un Dios de milagros Amén Aleluya Y si tú lo crees Si estás enfermo Vas a subir sano Amén Amén ¿Por qué? Porque están aquí estos siervos Porque están aquí Ministra No a palabras mal Si pago menos que ellos Solamente hay uno Que vale mucho aquí Es un hombre Que son de nada Echa el agua Y aquí está el milagro Beben el agua Que está amarga Dulce Milagro dulce Podemos beber Dulce Todos que tengan El largo de la vida Dice Aleluya La apocalipsis Dice Y el largo de la vida Tú tienes El largo de la vida También de verdad Pero de igual Yo soy un hombre Que los quiero ofrecer A que digan Ustedes a mí Aleluya Dame un hombre Y una mujer Que tenga El largo de la vida Dame un hogar Que tenga el largo de la vida ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre Que tenga el largo De la vida Su vida es dulce Amén No se lo digan a nadie Y que el milagro Está ahí El milagro está ahí Un hombre Que no era dulce Ahora es dulce ¿Quién nos ha hecho dulce El largo de la vida? Amén 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 Un gozo Amén Se pone a coger la mesa Y ella Se pone así Mirándome Y dice Hermano Titi Dice Y dice Vente todos los días No era dulce en casa ¿Por qué quieres ser dulce? Donde no tienes que ser dulce Empiezas a ser dulce en tu casa ¿Por qué quieres ser dulce? ¿Por qué no tienes que ser dulce? Muchacho ¿No te confundes? Tiene que ser dulce Tú tienes que ser dulce Donde tienes que pensar Ser dulce En tu casa En tu matrimonio Y se me ha gustado Ella tiene que gustar En tu matrimonio dulce ¿Supento otra? Venga Voy a contar a vosotros Voy a hablar de dos carácteres Ya estamos en uno Panderetas Y en otro Ya ha cambiado el carácter A mí Dame un hombre y una mujer Que no cambie nunca Amén Claro Porque tienes el Dios Que nunca cambia Amén Todo el carácter de mi Dios Me agrada Amén Créanme Todo ¿Se acuerdan ustedes De aquella mujer Aleluya De cantar o lo cantáis Que dice Y todo es Ay Dios mío Es que me funde los robos Y que todo es Esco Y se abre No hay nada No puedo tirar nada Amén El niño Se compra un juguete Pero hay que Hay que formar Hay que montar El juguete Con piezas Y viene al culto Y dice Papa, papa Mira este juguete Montale Sí, sí Sí, papa Sí Monta el juguete Toma Ay que precioso Hay que Al rato viene el niño Papa, papa Dame, dame dinero Dame, dame dinero Sí, sí Papa, toma Se marchan El niño Dame la mamá Y dice Mama Dice que ¿Por qué no vivimos En el culto? Vamos a vivir En el culto, mama Hay personas Que aquí son muy dulces ¿Sí? Ven allá afuera Vaya allá afuera Dios mío Hay que vivir En el culto Hay que traer Los colchones Y vivir No Vete Te equivocas Vaya como tengo Las cuerdas vocales Te equivocas Titi Porque un hijo De Dios Y una hija De Dios Es dulce Amén Es dulce en casa Es dulce en el padre Es dulce en el padre Es dulce en el cielo 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 Y se llama a Dios Amén 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 ¿Lo creen de verdad lo creen? Amén Dame una persona Mire Dice Yo soy He dicho que todo Todo de él Me agrada Me gusta todo de Dios Pero una de las cosas Que me agrada más Dice Titi Que yo soy El mismo ¿Cómo dice? Que yo soy el mismo Titi Ayer Hoy Por los siglos Que yo no cambio Y Titi Y tenés que aprender de mí No cambies Tú crees en él Tú crees en él De verdad No cambies Sé dulce Empieza a ser dulce Aonde tienes que ser dulce Y aonde Titi En tu casa En tu matrimonio En tus hijos En el culto Seis personas En el culto del marico Y yo también Yo le adoro Hay personas En el culto del marico Que son Hay niños de miedo Que son A los jóvenes Pero Titi Que dicen Oye Oye Yo doy vueltas a España Dos veces casi Al año o más Y hay cultos Hijo mío Hay hijones En el culto Pero Pavo tenía Y también nosotros Pero debes ser Hay hijones Porque no somos dulces Dile a tu hermana Te amo Díselo Díselo Dile a tu hermana El dolor de mí Tenemos que ser Medir De la gente que vea De allá afuera Que vea Que el algo de la vida Está en tu sangre Me dejan decirle No sabéis Ay Dios mío Para todos allí No sabéis Que el algo malo Hay padre Hay padre No puede dar Buenos frutos De verdad Señor Sí Por mucho que se esfuerce Un algo malo Eso es para nosotros Porque el tanto esforzano Señor Se puede Pero hay Pero sepáis Sepáis Que ahora vamos a saber Que Dice Que el algo bueno Hay padre Hay padre El algo bueno Nunca puede dar Frutos malos Siempre da Frutos buenos En verano En verano En invierno Hay frutos dulces Igreja Del fortificado Aleluya Tú eres dulce Da frutos buenos Tenemos el árbol bueno Tenemos el árbol bueno Amén Sin su alegría Y ustedes me han dicho Que tienen el árbol bueno Y nada Y nada Pero saben lo que estoy diciendo Pero saben lo que estoy hablando Que tenemos el árbol bueno Y por mucho que nos esforzemos No podemos dar frutos malos Amén ¿Están de acuerdo Señor? Amén ¿Sí? ¿Sí? ¿Ves? Al tanto De un toque Dice ¿Ves? Que no? ¿Só Avenue? el que no dé buen fruto es porque no tiene un algo bueno y se acabó dos y dos son cuatro y no podemos poner cinco aleluya y a la verdad y a la mentira dice mentira aleluya no puedo decir a la verdad aleluya es mentira no no que va a la mentira digo mentira y a la verdad digo verdad y a los dulces digo dulces y a los amargos digo amargos que la gloria sea para él no toca de dar buenos frutos porque el algo bueno está en nosotros ay Dios mío si está en ti el algo bueno por favor demuéstralo demuéstralo como Titi hombre como demostró el algo cuando cayó el agua pues ya cambió pues eso lo estoy expresando bien como como pero sencillo el algo cambió si tú tienes el algo bueno hay que cambiar sí o no de verdad y la persona que cambia dice bueno el algo está ahí y no puede dar malos frutos porque porque el algo bueno está en su vida voy a gritar un poco a ver si puedo el algo de la vida está en tu vida caráctes caráctes hay un grupo de mujeres que servían al Señor le seguían y le servían que bueno le conocen a ver un carácter estas mujeres no conocían al Señor pero conocen al Señor dice y le seguían y le servían a ver a ver por favor no diga nada ni levante la mano ni diga nada para ti esto le sigues al Señor le sigues al Señor ¿cómo le van a servir? siendo dulce siendo dulce aleluya así se sirve y dice no y que yo voy y canto y si no canto en el coro no si tú eres dedo quédate como un dedo que el dedo hace falta en el cuerpo y no eres menos y que eres un miembro del cuerpo de Cristo ¿estás de acuerdo de verdad? ¡amén! gracias estas mujeres les servían y les seguían he dicho que ustedes no digan nada no digan yo les sigo yo les sirvo y que usted si tiene el agua de la vida es dulce y le tienen que seguir a él y servirle a él aleluya pero ya el Señor ya no está ya no está con ellos ya no le pueden servir pero ¿saben lo que pasa? esta es una mujer garante garante hermanos hay que garante esta es una mujer que le seguía y le servía le miraban de lejos ¿cómo puede ser? no le seguían no le servían pues ahora le miran de lejos no es el tiempo de mirar de lejos es el tiempo de mirar de cerca y si antes le seguías ahora sí y que hay mucha crisis hermano Titi hay mucho dolor hay mucha tribulación hay mucho no te preocupes el largo de la vida está colpito mire este teléfono que dice que le he llamado Dios Dios hace cosas que el hombre no puede entender una mujer se iba a matar se iba a matar y un siervo está volando era tarde y el señor me dice coge el teléfono coge el teléfono marca este número le dio el número marcó el número coge el teléfono y ahora suena el teléfono ¿quién es? le dice mire Dios le ama si que no tiene otro mensaje y que no le dijo más Dios le ama ¿cómo? ¿cómo? ¿qué Dios le ama? sí Dios le ama esta mujer decía que nadie le quería no me quiere nadie se quería matar por eso pero Dios se sirvió este siervo para marcar un teléfono diciéndole que Dios la amaba salió llorando y dijo ¿sabe usted una cosa? que vino a matar y se atarían y yo sabe usted una cosa que soy un hombre de Dios y que Dios la ama mire vino en tacito y en tacito tomó y él se marchó allá y ¿sabe una cosa? ella tomó el arco de la vida y su vida que era amarga se volvió dulce ¿sabe usted cómo era mi vida? amarga pero doy gracias a ese árbol que ha entrado en mi vida y ahora soy un hombre dulce que no tengo problemas mucho no y que no tengo dolor en mi cuerpo cantidad y que todas las cosas no me salen bien caros pero a mí no me importa tengo el arco de la vida y que el titi al titi al titi el titi que no puede andar con un nudo de pie que tiene el titi llorando yo y digo yo será un alijón será un alijón que me manda el señor hijo mío aleluya para que no ande como yo quiera sino como él quiera y que a veces no lo entendemos a veces andamos como y de así andas así puedes ver esa obra tú no puedes andar así ahora te va a dar un dolor y ya está pues vale sea tu voluntad pero esto que tengo aquí el arco de la vida no me lo cambia a nadie que nadie te cambie de servir a Dios otra vez lo digo que nadie te cambie de servir a Dios de servir a Dios y no mereces si nos recercas suelta una de las mías de verdad mereces vale entonces primero voy a hablar y luego me ha suelto una de las mías si tuviéramos conocimiento y sabiduría lo cerca que está Dios de nosotros no haríamos más de cuatro cosas y ahora vamos a estar más de cuatro cosas eso es mío no tienes que decir otra cosa eso es mío de verdad porque es una cosa que ignoramos lo cerca que Dios está de nosotros no lo sabían de verdad pues mira había una iglesia que estaba Corintio que tenía los dones y tú que hiciste en el cielo dices no quiero que ignoréis al Padre no ignoréis pero por qué puede estar hablando ese que soy templo de Dios todopoderoso que soy templo del Espíritu Santo más cerca ya no puede estar no se lo diga no se lo diga díselo tú díselo tú que el Espíritu de Dios está aquí bella y por qué haces lo que no tienes que hacer y por qué abras lo que no tienes que hablar si este está oyendo Moisés es y que se cree Moisés más grande que nada y que Moisés a no porque la cuesta es decir María me da cuenta y que este se cree más que Michael Julio Iglesias ¿sabes que le estaba escuchando? y estaba más lejos de lo que es tú de lo que está de ti ¿estás hablando? espera un momento Moisés dice sí dice llámalos y ahora Moisés llama María Arón vení para acá que el Señor nos quiere hablar y yo más contento vamos pero cuando se acerca dice ¿por qué hemos hablado de mi sierma? eh María o que te crees que no te escucho o que te crees que no sabes lo que tú estás pasando o que tú te crees que no ves que tú lloras o que tú te crees que tú no ves que gríes o que te crees que tú él no ves que tú estás bozando en su presencia él ve todas las cosas hermanos oh llevante que es una vez fuerte aleluya él ve todas las cosas mira al pastor le puede engañar a mí mejor que a él a todos los siervos pero a él a él a él bendito sea su nombre bendito sea su nombre santo es el Señor esta palabra es para ti había un hombre que le dijo y dice ¿sabes una frase ahora? voy a su presencia te vais a abandonar me vais a dejar y voy a morir y dice yo muero contigo donde vaya voy yo y vamos que muero que muero y le digo cállate Pedro cállate que antes que cante el gallo tres veces tú me llegas antes que cante el gallo tú me llegas tres veces así es porque tú no sabes pero yo sigo le negó y dice que Pedro que quería morir por él dice y le seguía pero de lejos hay personas que le siguen de lejos y no se enteran no es el tiempo de seguirle derechos es el tiempo de a ver de seguirle muy de cerca porque él está cerca ¿eh? bueno 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 pues él ya no está con ellos ni con ellas él está ni en la cruz tampoco está metido allá en un sufrimiento pero las mujeres escuchen esto que es bueno las mujeres que le servían y le seguían dicen que compran perfumes aromáticas para huir del cuerpo del maestro y dicen que se van vámonos venga vámonos no hemos mirado de lejos pero ahora queremos hacer algo con él no está si tú te has retrasado no está de que te acerques y eso era Mateo ¿sabes una cosa? si fuimos andando unas a otras se dice ¿quién quita la piedra? ¿quién quita la piedra? de su pulcro ¿quién puede mover esas piedras tan grandes? pero de ese momento aunque tenían un problema no dijeron vámonos para casa no sé si me estoy pensando bien yo sé que ustedes están acento y comiendo pero que no se marcharon para casa oye oye corazón para el maestro están de acuerdo de verdad vale esto es fuerte cuando llega allí la piedra está de movida porque Dios lo ha hecho como tú hagas lo que Dios quiere que haga tú no te preocupes de la piedra Dios moverá toda la piedra y que se preocupen mucho por la piedra que dentro no te preocupes tú tienes que hacer lo que Dios quiere que hagas quien se encargará de mover las piedras que están de acuerdo sí o no vale tranquilo, curto para todo cuánto aguantáis cuánto aguantáis cuánto aguantáis un poco más cuánto aguantáis me gusta de hecho que no se me ocurre porque estoy aquí estoy ahí ah ven acá no, no, no no, no no hay piedras aquí quiero que digan una bien fuerte de la siquiera hay piedras que el Señor las quita tú tienes que hacer lo que corazón dice y eso en Dios tiene éxito hay una piedra aquí aquí quiero que se lo coman esto bien y lo de atrás también Lázaro está muerto bueno no voy a entrar él se va allí y sabe lo que dijo coge esta palabra y cuando la hay y se quita la piedra pero bueno vamos no tienes poder tú para levantar el rázaro eh sí no tienes poder tú para quitar la piedra sí pero hay cosa que tienes que hacer tú y que hay muchas piedras a mí ¿quién ha dicho bueno? ¿quién ha dicho bueno? ¿quién ha dicho bueno? si hay aquí piedras por mucho que yo me esfuerzo a hacer dulce me lo prive la piedra ¿quién ha dicho bueno? ¿me estás oyendo? ¿me estás oyendo? ¿me oye lo de atrás? no no vale vale quitar las piedras pero bueno ¿y que tú no puedes quitar las piedras? sí pero hay piedras que tienes que quitar a tú es piedra que hay aquí ¿cómo te ves? no cuido ese dulce ¿por qué no cuido ese dulce? ¿tiene por las piedras que tengo? porque esta hermana me ha hecho esto y que este hermano me ha pisado y que ya por las piedras quítalas porque cuando la quites verás la propia de Dios y que yo no veo claro tienen piedra ¿cómo vas a ver? y que no puede ser tan dulce claro tienen piedra pero no puede ser dulce pero hombre por favor aleluya si tienes aquel que convierte el agua en vino y lo amar lo hace dulce aleluya y este es el Dios de Abraham de Isai y de Jacob y el Dios de la iglesia que bendito sea su nombre le amas de verdad no voy a hacer caso a estas jóvenes porque yo sé que ustedes me han invitado si miren ahí el verso de la apocalipsis lo guardo y esto también escúchame ahora no mires a nadie ¿por qué andas en este mundo así? pudiendo andar mejor ¿por qué hay tanta amargura en nosotros pudiéndose dulces? hay aquí uno que lo convierte todo algo y bien positivo no es negativo no puedo ser negativo pero a él lo hace todo positivo hermanos si está aquí Dios en el Espíritu por favor si tienes algo si tienes algo que él puede cambiar ¿por qué no me dices la amargura? hermano por favor Moisés Moisés mira Señor mira lo que están haciendo conmigo grama Moisés a Dios ¿sabes lo que tenemos que hacer hoy? ahora en este momento ramala a este que está aquí ¿para qué? para si yo tengo una piedra que me la quite tu amor que me la quiero quitar yo y quitar una piedra yo voy a ver la gloria miren todos los que quieran ver la gloria de Dios se pueden enviar quiero que cierren sus ojos y quiero que hablan su corazón a él no hay nadie que le pueda engañar tú eres el que quita la piedra porque tú no estás muerto pero tú quieres dar vida al muerto y dices que quitémos nosotros la piedra quiero ser dulce mi Señor dulce el verano y el invierno dulce cuando tengo y no tengo dulce cuando tengo alegría y dulce cuando tengo pena dulce cuando tengo dinero y dulce cuando no tengo dinero dulce cuando tengo salud y dulce cuando estoy enfermo tú eres Dios digan conmigo todos la iglesia yo tengo los ojos cerrados por favor digan conmigo todos tú eres mi Dios tú eres mi Dios tú eres mi Dios santo 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 ¡santo! santo ¿quieres poner tu mano? ¿quieres poner tu mano? En el corazón Creo que todos tenemos los ojos ganados ¡Vame! 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 Todo que impida, Señor La iglesia La que sea dulce ¡Vame! ¡Escúchame! ¡Escúchame, Padre! Todo que impida, Señor ¡Viene miedo conmigo! Todo que impida, Señor De ser dulce ¡Títalo! ¡Arráncalo! ¡Destruyelo! Porque queremos ser dulce, Señor Para que la gente que nos vea Diga verdaderamente ¡Ay, Padre! Verdaderamente Esos son hijos y hijas de Dios Porque son dulces ¡Amén! Queremos ser dulces en los dos lugares ¡Amén! Queremos ser dulces en nuestro matrimonio ¡Amén! Queremos ser dulces con los dos hijos ¡Amén! Queremos ser dulces en la iglesia Queremos ser dulces en todo sitio Porque tú eres el Dios de mirarlo ¡Amén! ¡Padre! ¡Padre! ¡Por salud! ¡Reprende ahora! Todo aquello que haga daño a tu iglesia ¡Amén! ¡Y yo lo reprendo en el nombre de Jesús de Natalia! ¡Gracias, mi Señor! Porque tú eres nuestro Dios ¡Amén! 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 ¡Vamén! ¡Amén! ¡Amén! ¡Vamén! ¡Amén! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Santo es el Señor! ¡Gracias! Y cuando cuando el orgullo que ustedes tengan se pongan de pie de un beso a su hermano hay que ser dulces hermanos y tu hermano también hombre de pie, abrazo a tu hermano hay que ser dulces a mi toco ese abrazo ayuda a tu hermano yo voy a dar un abrazo a mi hermano bueno, no es para él es para ustedes ustedes yo sé que le aman, le quieren que respetan la verdad que no sé quién le ama más porque yo estoy un poco lejos pero es algo hermano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!